I don't understand what's going on here Damas y caballeros, bienvenidos a nuestro canal Solano Sound Entertainment SensiDi 702 en Las Vegas Ahora presentando en vivo y directo The Hades DJs en Las Vegas Nevada DJs 702 Hola y bienvenido a nuestro canal latino Ahora mezclando video y mp3 audio Consolano Tiki Sound SensiDi 702 El aura y el poder Que conduce al infinito A todo hombre que te suele conocer Tienes mi luna y me causan defectos Veo arcoiris, esperitas y el edén Yo divierto soy la de un aspecto Extantitivino, medicina del placer Tus labios me salen a miel Y tus fluidos en el letar Que mi lengua saborea cuando hay sed Y errores en tu ser Y como Dios no se equivoca Te prefiero 100% en desnudes Timo, 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 cifra, comprenile Derrámate en mi cuerpo Absórdete en mi piel Y quizá no mucho se demore Que minutos llegan ahora Hola y bienvenido a nuestro canal latino Ahora mezclando video y mp3 audio Controlando Tiki Sound SensiDi 702 Bienvenido Has tomado un salgaje y le entrego a tu aroma sutil Acorrado la esencia de aquel hombre infiel Y por ti, soy feliz Y yo por ti Vierdo el aliento, siento fuego por dentro Hola y bienvenido a nuestro canal latino Ahora mezclando video y mp3 audio Controlando Tiki Sound SensiDi 802 Bienvenido Hola y bienvenido a nuestro canal latino Ahora mezclando video y mp3 audio Controlando Tiki Sound SensiDi 802 Bienvenido Hola y bienvenido a nuestro canal latino Ahora mezclando video y mp3 audio Controlando Tiki Sound SensiDi 802 Bienvenido Soy feliz Y yo por ti Y pierdo el aliento, siento fuego por dentro Hola y bienvenido a nuestro canal latino Ahora mezclando video y mp3 audio Controlando Tiki Sound SensiDi Las Vegas Bienvenido